Gracias, saludos, y en medio de la denuncia de los médicos de la región sur del país, las autoridades dieron a conocer el boletín número 41 sobre la situación del COVID en la República Dominicana. La directiva del Gremio Médico en la región sur advierte que el COVID-19 sigue causando estragos en las provincias de la zona, donde muchos irrespetan el distanciamiento social. Nos llama preocupación, y lo vemos así como el Colegio Médico Dominicano, el hecho de que la comunidad de San Juan, su municipio cabecera, parece como que está sin cuarentena dentro del normal, porque gran cantidad de personas y vehículos circulan por las calles, y negocios que estaban cerrados permanecen abiertos a partir de hoy. Y precisamente el ministro de Salud, en el boletín 41, resalta un crecimiento de 13 nuevos casos de COVID solo en San Juan de la Maguana, lo que la coloca con 66 confirmados. ASUA, 4 casos nuevos, 38 acumulados, 4 recuperados, 1 fallecimiento. Bauruco, 0 casos nuevos, 5 acumulados, 1 recuperado, 0 fallecimiento. Barahona, 1 caso nuevo, 37 acumulados, 7 recuperados, 0 fallecimiento. Dajabón, 0 casos nuevos, 3 acumulados, 1 recuperado, 0 fallecimiento. En tanto que el presidente de la Regional Sur del Colegio Médico Dominicano, Ángel Mateo, explica que profesionales de la salud figuran entre los contagiados, mientras la espera para las pruebas es de hasta 10 días. Ya tenemos en la ciudad de Vicente Noble, Barahona, 4 médicos infectados y una enfermera. En Bohechillo tenemos una avionalista. Entiéndase entonces que esas pruebas, por ejemplo, en Barahona, en Vicente Noble, no se hicieron de una vez, hubo que esperar, hubo que esperar hasta 10 días y eso no es posible en la actualidad. Si seguimos así, nuestra región sur no va a haber terminada esta pandemia. El doctor Mateo Gil dice que se torna urgente que las autoridades refuercen la atención de la pandemia de coronavirus en la región sur. El presidente de la Regional Sur del Colegio Médico Dominicano pidió a la población acogerse a las disposiciones del presidente Danilo Medina con miras a contrarrestar la expansión del coronavirus en la República Dominicana. Aunque admite que en el sur sus habitantes están desesperados por la falta de una adecuada orientación en torno a la situación del coronavirus. Mientras tanto, en Puerto Plata continúa el cordón sanitario con miras a contrarrestar el avance de la pandemia del COVID-19 tras la violación del distanciamiento social el pasado domingo en una concentración multitudinaria. Retorno con ustedes al estudio. Martina Espinal les informó.